A tan solo una hora de empedrado y con este sol radiante desembarcamos en nuestro siguiente destino. Bella vista, con sus veredas, sus árboles, su cielo, sus colores, su gente, sus casas antiguas, sus construcciones coloniales y sus historias. Por supuesto, en el corazón de la ciudad, su plaza frondosa y colorida se suma a esta lista de características que les vengo nombrando. Características que hacen de esta ciudad un lugar con un nombre literal, Bella Vista. Siguiendo por el costado de la plaza y atravesando una bajada, llegamos a la costanera sobre el río Paraná. Atravesando toda la costanera, al final de su recorrido te encontrarás con el Parque de la Cruz y a un costado su camping municipal, con todas las comodidades para pasar una estadía agradable y económica. Sobre la costanera vamos a encontrar a cada paso, estatuas y homenajes a artistas locales. Bella Vista es una ciudad que ha dado a luz a numerosos artistas de diversas disciplinas a través de la historia. En la costanera también te podés encontrar a Pedro Ferrer, fundador de la ciudad, tomando mate a la vera del río Paraná, con un atardecer inigualable. El 3 de junio la ciudad cumple 150 años y andando por sus calles podemos identificar que socioculturalmente es una ciudad que ha vivido mucho. Así que podemos afirmar que Bella Vista no es solo una cara bonita, sino una historia bonita también. Alejándonos de la costanera y volviendo hacia el centro, a cuadras de la plaza central, podemos encontrar una bella y pequeña peatonal con un paseo de artesanos. En esta manzana se encuentra ubicada la oficina de la Secretaría de Cultura. Y tan solo la vuelta, encontramos el Paleo Museo Toropi, atendido por su perrita Chuchi. Volviendo un poquito hacia la plaza, nos encontramos con la Biblioteca Popular Sarmiento, que tiene la misma cantidad de años que la ciudad. Para ingresar al edificio, tuvimos la suerte de encontrarnos con un director de cine de Bella Vista llamado Jorge Ibarra, rodando una escena de su documental, Rodolfo, el dueño del sol. Si querés saber más sobre este interesantísimo proyecto, podés ingresar a las redes sociales de Jorge y apoyar su proyecto con unos cafecitos. Bueno, ya conocimos un poco de esta hermosa ciudad, pero me imagino que se estarán preguntando, al igual que me pregunté yo, ¿qué onda con el arte callejero en esta ciudad? ¿Nos dejarán cantar acá? ¿Cómo nos recibirá la gente? Bueno, todo eso y más, vamos a comprobarlo ahora mismo. Bueno, como pueden ver, no solo que pudimos cantar, sino que hemos recibido muchísimo cariño y agradecimiento de todos los habitantes de esta ciudad. Y como toda ciudad pequeña, su sonido ambiente es favorable para que podamos cantar tranquilamente sin amplificación en sus plazas o en las calles de su centro. Al no haber muchas opciones de entretenimiento escénico, la gente agradece por demás escuchar y ver algo diferente en sus callecitas. Bueno, entonces podemos afirmar que en Bellavista existe el arte callejero. Si andás por la ruta 27 cerca del río Paraná, no dudes en pasar por acá.